¿Cuál nuevo PRI? Señalaron un grupo de PRIistas que manifestaron pertenecer a las filas del partido de toda la vida y que este lunes, en rueda de prensa en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, se inconformaron por las presuntas negociaciones que su partido ha hecho con expanistas, premiándolos con cargos públicos importantes, como el recién nombramiento en la coordinación regional de la Sede Sol de Lorenzo Hermida Mayans. Y es que dicen estos militantes que hay suficiente capacidad en las filas del PRI para poder desempeñar fielmente este cargo y no reciclar personajes de otros partidos políticos. El hecho de negociar y de reciclar a gente, que quede claro, no tenemos nada contra ellos, ni mucho menos, y quizás son los menos culpables, como cada quien en la vida política busca sus espacios. Pero nosotros como PRIistas, que hemos luchado palmo a palmo, le hemos puesto el hombro a muchos candidatos y hoy fuertes funcionarios públicos de elección, no podemos permitir que nos pisoteen de esa manera. Cuando nuestro partido nos ha pedido lealtad dentro y fuera, la hemos dado. Y no puede ser que ahora sean desleales con la militancia. Yo creo que hay mucha gente formada que reclama espacios y no se les está dando la oportunidad. ¿Por qué reciclar? ¿Que no tenemos la capacidad dentro de nuestro partido los militantes? Hay espacios ahorita importantes que los propios panistas tienen y que de alguna u otra manera estamos acorde a los tiempos y a los momentos políticos y todavía el PRI no nos responde. Entonces, ¿qué esperamos? ¿O qué hay que hacer? Expresaron que hay muchos PRIistas como ellos, que han trabajado por años para su partido, pero este no los ha tomado en cuenta. Creo que la sociedad ha cambiado y todas las personas y las instituciones deben de cambiar. Eso es lo que pedimos en este momento, que el partido, la dirigencia estatal, la dirigencia nacional, escuche al PRIismo de Coatzacoalcos en específico y les pedimos que hagan una profunda reflexión en cuanto al método de selección del candidato o de los candidatos próximos a elegirse. Queremos que hay elementos suficientes en el partido para que puedan competir entre nosotros mismos y sacar el mejor elemento. Basta ya de grupúsculos que se dan, basta ya de casicazgos que nos han causado mucho problema en todo el país. Lo que harán será levantar firmas para llevárselas al presidente Enrique Peña Nieto e informarle de cómo trabaja su partido en la zona sur. De no haber respuesta positiva, inclusive podrían renunciar al PRIismo. Vamos a recoger firmas, vamos a hacer un manifiesto y se lo vamos a llevar a Enrique Peña Nieto para saber si está enterado de las cosas que aquí están sucediendo. Eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos el ejemplo, señorita, yo creo que podemos salir del partido, irnos a la oposición para que luego también nos ofrezcan algo, nos hagan una fiesta y luego regresar. Ya no pasa nada, no pasa nada. Luego regresamos como héroes. Esta gente traiciona al partido, nos insulta, nos agreden, ¿verdad? Y ahorita quieren que les hagamos fiesta, quieren que los vayamos a aplaudir y quieren todavía que les vayamos a poner, a escoger los puestos que no quieren. Eso no es posible.